TRI TRIK Buenas, hola a todos, esta vez traemos la review del TRI TRIK, un juego de lógica que tiene un mecanismo bastante sencillo, pero sorprendentemente es muy entretenido. Es básicamente una serie de números que la finalidad es ordenarlos, es decir, del 1 al 9. Para moverlo es un mecanismo muy sencillo, tenemos esta barra de aquí con la que podemos mover los números de un extremo a otro en bloque y además aquí una pieza de cita que vamos a ir alternando entre arriba y abajo y nos va introduciendo un bloque que es como de piezas de tres piezas de tamaño. Vale, para moverlo tan solo tendríamos que ir escondiendo las piezas y llevándolas hasta la posición que queramos. Como vemos es una idea que es como bastante sencilla pero que sí que tiene sus secretos, tiene su complejidad para resolverlo. Como ya hemos visto gira bastante bien y además viene protegido, viene aquí, a lo mejor no se aprecia, pero como una especie de plástico como el de los móviles, así que viene en perfectas condiciones. Además viene en esta caja donde nos dice aquí tres niveles. Estos tres niveles no son otra cosa que intentar resolver el cubo en el primer nivel, o sea el puzzle en el primer nivel moviendo todas las piezas, tenemos total libertad, en el siguiente sin mover el 9 y en el siguiente sin mover el 8. A pesar de que cuando reduzcamos los números que podamos mover, a pesar de que reduzcamos las posibles situaciones que nos podemos encontrar, sí que se hace un cubo bastante más complejo. Ya que los movimientos que vamos a usar nos incluyen estas piezas, entonces tendremos que adaptar un poco el método. Por cierto, para resolverlo sí que hay un tutorial muy bueno del primer nivel, porque el resto de niveles sí que son bastante más complicados. Hay un tutorial del primer nivel que está bastante bien, está muy bien elaborado en la página oficial de Tritrick. Ahí podemos encontrar con un tutorial donde nos explican todos los posibles casos que nos pueden quedar. Va haciéndolo como en pasos, colocar los tres primeros es muy fácil, eso se hace de manera intuitiva. Luego tendremos que colocar este bloque aunque esté mal colocado, o sea, es decir, aunque sea aquí 5, 4, 6. Y esto igual. Y luego sería ir colocándolos. Se resuelve con tan solo dos algoritmos en este tutorial, pero hay que saber desde dónde aplicarlo y en qué momento. Con lo cual este tutorial está muy bien explicado, lo recomiendo cuando nos hemos atascado. Porque es un cubo que al fin y al cabo se puede resolver totalmente con lógica, ¿vale? Pero sí que es bastante complicado. En conclusión, como hemos visto, es un cubo que es un puzzle más bien dicho, que es bastante difícil, con lo cual vas a tener asegurado unos cuantos momentos de diversión, un largo tiempo de diversión. Porque aunque así la idea parezca muy sencilla, tenemos este bloque que como vemos, si aquí queremos bajar la pieza, no vamos a poder, ¿vale? Este bloque es el que nos imposibilita la mayor parte de los movimientos y el que nos lo pone algo más difícil. En esta clase de puzzles, también lo más importante, en mi opinión, es que no necesitamos conocimientos previos. Con lo cual lo vamos a poder intentar resolver mediante deducción propia, ¿vale? No es como por ejemplo en los cuboides, que para resolver un cuboide 3x3x7, por ejemplo, necesitamos conocimientos del 3x3x2, ¿vale? Aquí podemos intentar resolverlo de manera autónoma, ya digo intentar, porque es un cubo bastante complicado. En conclusión, si estás buscando un cubo con algo diferente a lo que suelen ser los cubos de Rubik, te gustan, pero a veces está bien cambiar, sin duda este, el 3-trick, es una opción muy recomendable.